El gobierno de Montería informó en la tarde del jueves 11 de junio que iniciaron las obras civiles para la transformación total de la emblemática institución educativa INEN Lorenzo María Lleras, una de las más antiguas del municipio. La alcaldía hizo público el video donde se aprecian los diseños de los nuevos espacios con los que contará la institución tras su renovación total. Nuevos bloques de aulas, polideportivos, laboratorios y obras complementarias hacen parte de la transformación e infraestructura de esta sede educativa. En ella se invierten recursos por el orden de los 6.000 millones de pesos. La obra beneficiará a los más de 1.500 estudiantes que en ella reciben sus clases y se espera que el tiempo máximo de ejecución de los trabajos sea de seis meses y puedan estar listos a finales de año.